Para también, a ver, hacer una comparación, ¿no? Una comparación, ¿cuánto están, cómo están los precios, qué tal la calidad de los productos? Vamos contigo Tiffany, adelante. Tiffany, ¿nos oyes? Sí, actualmente nos encontramos en el mercado suquillo número 2 para saber, digamos, cuánto cuesta hoy en día la canaza familiar o cuánto le cuesta a un ama de casa un almuerzo. Debido a los bloqueos de las carreteras, hay ciertos productos, alimentos que no están llegando a los mercados. Aquí justamente me he encontrado con una señora en el mercado que va a hacer su compra. Estofado de pollo, estofado de pollo. A ver, estofado de pollo, acá está su listita, mire. A ver, pollo, el pollito, por ejemplo, ahorita todo ha subido. El pollo antes estaba en 9 soles, pero acá mi casero me está diciendo que ¿cuántos es el kilo de pollo? Ya ves, 10.50, entonces. Lo acompañamos para que haga las compras. Claudia Pamela, vamos a acompañar a la señora que haga las compras aquí en el mercado suquillo. A ver, dame, ¿cuántas personas en primer lugar? Para unas 4 personas. 4 personas. Para unas 4 personas voy a cocinar. ¿Se cansa cuánto de pollo? Voy a cocinar estofado de pollo, porque eso es lo que quieren comer. Estofado de pollo, ya. ¿Cuánto es su presupuesto aproximadamente? Ahorita me voy a tener que gastar algo de 40 soles. 40 soles. ¿Cuántas personas? Para 4 personas. Para 4 personas. A ver, Tiffany. Vamos a hacer primero la compra del pollo, que es más importante. Sí, compañeras. A ver, compramos el pollito, pero la señora también tiene que decirnos qué otras cosas necesita, ¿no? Papa y demás. Si hay pollito, pues, para ver, ahí tengo que trozarle, a ver si me alcanza un poquito de menudencia, porque en realidad no alcanza ahorita, todo está caro. ¿Cómo comprar de pollo? Lo que pese ahí, mi presupuesto tengo que ver. 11.50. ¿11.50 qué le sale? 11.50. 5 presas. ¿Ves? Ese es. Ese es. Ya, pero alcanzará para 4 personas así. No, le voy a tener que poner este... ¿Cómo lo enviaron? ¿Menudencia? Ajá, un poquito de menudencia. Menudencia, ¿puedes ponerle? ¿Cuánto costaba antes, digamos, esto? Ya, eso antes me podría costar algo de, ponle, 8.70 por ahí, ¿me entiendes? Menos de lo que me está cobrando. Pero como ahorita todo ha subido, ese es el problema ahorita, porque no está entrando. El pollo a veces viene del sur, viene de otros lados, no viene a veces de aquí mismo. Entonces, no está entrando las carreteras y todo eso, están bloqueando. Ese es nuestro problema ahorita. Por ejemplo, esa es la mitad de... Esa es la mitad del pollito. Del pollo. Ajá. Que viene, por ejemplo, su patita. Su patita, la parte del pescoecito, la parte del medio. Ajá. A ver. Entonces, a eso, mira, a ver, a eso voy. Y ese es un pollito más o menos, no tan grande, es un pollito más o menos chico. Exacto, mire. Claro. A alguna mano, prácticamente, ¿no? Sí, para que me alcance para mis niños, porque somos cuatro y a veces no alcanza. Nadie repite, señora, hoy día. A ver, vamos, entonces, este, 10 soles. 11.50. 11.50. 11.50 esto, compañeras. Y va a tener que agregarle un poco de menudencia. A ver, señor, por favor, porque necesitamos hacer, digamos, las demás compras, que aparte que ha subido las alberjitas. Las alberjitas y las anahoyas. Queremos rápido, por favor, señorito, se va cobrando el señor. Tiffany. Ahí está. Entonces, ahí, sí, compañera. A ver, la señora también ha pedido... 11.50. Ha pedido su menudencia. O sea, son 40 soles que no puedo, tengo que comprar nomás lo que me alcance. Claro. Sí, me acusa. Ya. Ahora, lo que le queda, ¿cuánto le está quedando? Prácticamente 30, 38 soles aproximadamente. Ajá. No, pero supuestamente, pues, yo tengo que gastar solo 40 nada más. Claro, ella tenía 40, va gastando 11.50. Porque eso tiene que comprar para el arroz, para las especies y para eso. 28 soles le quedan a la señora. Vamos a ir curando, señora, a ver, para que va el... Vamos a ir curando, señora, a ver, para que va el... Vamos a ir curando, señora, a ver, para que va el... Claro. Prácticamente. Muy bien. Acá te ayudamos con el cálculo, Tiffany. Tú dale con las compras. Vamos a ir a ver lo que es la papa. La papa. Que también está cara. Ok. Vamos, tenemos el pollo. Nos vamos a las verduras, que es la papa, que es la papa y lo que es la zanahoria y la albergita. Que también, la albergita está carísima. ¿Dónde está antes? ¿Cuánto estaba antes? Antes estaba algo de 18, ahora está 25 soles. ¡Ay, por Dios! A ver, aquí tenemos un puesto de verduras. Buenos días, señora, estamos en vivo. A ver, quiero un kilo de papa, un kilito de papa. Amarilla. ¿Qué papita va a comprar? Porque antes yo, la papa antes estaba en 2,80, depende de la papa. ¿Qué papa lleva? Ahorita no puedo comprar la amarilla porque está muy cara, la amarilla está carísima. Carísima. Sí, compañeras. ¿Esa qué papa es? Entonces, papa blanquita. Es la papita normal. ¿Papa blanca va a llevar? Ajá, papa blanca es la que tengo que comprar. Ok, miren, ¿cuánto está el kilo? Disculpe. Tres soles. Tres soles. ¿Y cuántas papitas vienen acá en todo caso? Tres, cuatro, cinco soles. ¿Cuánto estaba antes, Iván? Antes la papa estaba algo de 2,80. Así está. Ha subido un poco más. Con el bloqueo, digamos, de la carretera central, esto podría incrementarse. Sí, han empezado a subir algunas cosas, las cebollas. Y mira su mostrador, no está lleno tampoco. Lo que falta. Miren, este... Tiffany, abre tu toma. No, no está tan lleno, digamos, ¿no? Imagínense las próximas semanas. Vamos a mostrar el puesto para que vean un poco mejor porque me tengan abierto. Imagínense, durante el día esto va a ir saliendo más mercadería y con el bloqueo esto podría, digamos, generar un desabastecimiento. Compañeras, vamos a hacer un cálculo. Acá tengo la calculadora, ¿ya? Muy bien, Tiffany. Teníamos 40 soles, 40 soles, exacto, para comprar y hacer un estofado de pollo para 4 personas. ¿Cuánto nos costó el pollo? 11,50. Ya. Menos 11,50. Ajá. Nos queda 28,50 menos la papa, ¿qué le ha costado? La papa me ha costado 3 soles. Menos 3 soles. Ajá. Nos queda 25,50. Nos falta la zanahoria, la cebolla y el tomate, ¿verdad? Ajá. A ver, ¿cuánto? Entonces, yo tengo que comprar ahora, compraré... Zanahoria. Zanahoria, dos zanahorias para que me... Dos zanahorias, ya no va a pedir ni un kilo ni medio kilo, ya por unidad nomás. Tres soles. Tres soles. Mira, y son zanahorias pequeñas, ¿no? Porque me puedo comprar muy grandes. Solo pequeñas nomás tenemos que comprar. A ver, ¿cuánto hay ahí? Además, cebolla. ¿Cuánto hay ahí? 60 centímetros. 60 centímetros en esos dos. Dos cebollas. Dos cebollas porque la verdad, la cebolla es muy esencial. Exacto. Para el guiso, pues. ¿Cuánto es el kilo de cebolla? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Y ahí, ¿cuánto le va a salir? A ver. Con dos cebollitas nomás. 90 centímetros. Casi un sol. Tomate. Acá está dos tomatitos. Ok, cáncer, dos tomates. Nada más. Y son ceucones, como dice mi mamá, esos tomates, ¿sabes? Ya. Tampoco que estén tan buenos. Más tomate, ¿no quiere usted? Y la papa. La papa sí me va a tener que faltar tres papitas más. Claro. Un cinco. Claro, porque tiene que sobrar para la tarde también. Eso. Tiene que sobrar para la tarde porque si no, otra vuelta voy a tener que volver a cocinar y ya el presupuesto ya me va a variar. No, el gas, imagínense. Se lleva, digamos, medio kilo más de papa. Medio kilo más de papa. Ya. Medio kilo más de papa. Ahí son dos. Se lleva cuatro tomates. Ajá. Zanahoria. Zanahoria. Y ahora me falta la albergita. ¿Y cuánto le salió el tomate? Albergita, ¿verdad? Mira que está cara la albergita. Tengo que comprar un que sea un poquito más de alberja. Las bolsitas, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer el conteo. Aquí tenemos medio kilo más de papa, ¿verdad? Son 90. Son 90. Son 90. Son 90. Son 90. Ok, acá están todos los productos que hemos comprado para ir sacando la cuenta. Papa. Un kilo y medio de papa. ¿Cuánto es acá? Acá va 4.90. Un ratito. 4.90. Vamos a quitar menos 4.90. Nos queda 20 soles 60. ¿Un sol? Ya. Un sol. La cebolla. Dos más. Ha pedido cuatro más. Cuatro. Todavía me falta el aceite. Uy, es aceite. El aceite y el astroz. El aceite que... El aceite antes estaba en 8.50, ahora está a 12 soles. Hay que usarlo por gotitas. Exacto. ¿Cuánto es el día en total, digamos? Vamos a ver, 4.90, 5.90, 6.7.90, 7.90, 8.60. 8 cejitas. Ah, las albergitas, ¿verdad? ¿Cuánto están las albergitas? 18 al kilo. 18 al kilo. Pero antes estaba menos. No, sí, antes estaba algo de 15 soles. Y eso que la estoy comprando así, a granel, porque si la compro yo ya pelada y lista, está más caro. O sea, 25 soles. Entonces, ahora para que le alcance, entonces, tengo que comprar así, así, suelta, yo misma la voy a pelar. Ok, entonces, ¿cuánto va a pedir? Como para que le vuelca, o sea, para el arroz. Voy a pedir equivalente de 4 soles porque se achica, eso se achica. No, claro, pura cáscara. Entonces, porque le dé sabor al estofado. Ok, entonces, ya estamos aquí con la albergita. Listo. ¿Está bien? 4 soles. A ver, ¿sale? 4.30. 4.30. Ok, perfecto. Pagamos, señora, porque falta el arroz y falta el aceite. ¿Cuánto sería ya ahí en total? 12.90. ¿12? 12.90. 12.90. Solamente en papa, tomate, sinabora. En papa, ahí está. Ahí, ahí se me va la platita. Papas, tomates, anahoria, cebolla. Falta el arroz, me falta el aderezo y el aceite. Voy a tener que comprar una botellita pequeña. ¿Cuánto le está quedando a la señora? Yo creo que 15 soles. ¿Cuánto le está quedando, señora? Ahora, solamente me está quedando 10, 13, 15 soles, nada más. Y le falta el arroz. Tengo que ver la manera de comer. Y le falta el aceite. Vamos, vamos a comprar el aceite. A los abarrotes. Para el arroz, voy a tener que comprar el aceite pequeño porque no me va a alcanzar para un aceite grande. ¿Cuánto está el aceite grande? El aceite grande está 12 soles. Ajá. No le va a alcanzar ni para el arroz. Y el arroz, solo tengo que comprar algo, algo de, el arrocillo más barato. ¿Dónde podemos comprar el aceite? En el medio voy a tener que comprar donde venden más cómodo. Y falta el aderezo también, que hizo la señora. Ajá, porque si no, no me va a alcanzar. ¿El aderezo también hizo? Sí, el aderezo, sí. Aquí, aquí voy a tener que comprar lo del casero. A ver. Hola, Marcos. A ver, el casero de los abarrotes. ¿Cuánto está el arroz? Dame un kilito de arroz. El más baratito. Digamos, ni tan barato ni tan caro, pero ¿cuál sería? El de 3,40. El de 3,40 va a comprar la señora. 3,40. ¿Cuánto va a comprar? A ver, disculpa. Ante todo, ¿cuánto está la botellita de aceite? ¿De un grado o de litro? ¿De un grado o de litro? ¿Cuánto me sale? Hay de 10 soles, 11 soles y 13 soles. 13 soles. Ahora, supongamos que compre, disculpen, el de 10 soles. Compraría solamente arrocito, 2, 4, 5,50 de arroz. O sea. ¿Ve? Y ese es el problema. A la justa va a llegar la señora, llevándola así es más barato. Solamente voy a comprar un kilo nada más. ¿Un kilo? Un kilo de arroz. Y tendré que darle más papa, más papa para que los niños, para que los niños se llenen. Eso, solamente para 5 personas. Ajá. Somos 4 personas. No se puede comprar más. Estoy comprando el arroz más cómodo. ¿Más cómodo? Un litro te sale más caro que comprar una de litro. ¿En serio? Por la cantidad, claro. No le alcanzo. Ya no le alcanzo. ¿Cuál es el más barato? 3 soles. A ver, ¿cuál es el de 3 soles, por favor? ¿Cuánto viene? Mire, ese es el problema. Ya no le alcanza para el aceite. Solamente le alcanza para este aceite pequeño. Ajá, el aceite pequeño. Entonces, si no me alcanza, voy a tener que comprar esto nomás. Y freír el pollo con la grasita del pollo. Va a tener que freír el pollo. Sí, vamos a sacar el pellejo y vamos a ver. Tiffany, es que lo que dice el casero es cierto, ¿no? Si compra la botella más grande, por la cantidad le saldría más a cuenta. Pero es que la plata ya no le alcanza a la señora. Entonces tiene que comprar la botella chiquita. Exacto, ya no le alcanza. Por eso es que es la más pequeña. La señora contando sus maneras. Y claro, uno se las tiene que ingeniar en la cocina, ¿no? Las especies. La señora nos acaba de decir, Tiffany. Las especies me faltan. Sí. Ajo, pimienta. Sí, todo lo que necesita para hacer el guiso. Ahora tengo que comprar la especería y si me alcanza, compraré otra botellita de aceite. Porque no me va a alcanzar para freír todo el pollo. ¿Ahorita cuánto dinero le queda? Ajá. Esto solamente se va a ir, digamos, en el aderezo, en el árbol. Y eso es el trato de comprar el pequeño porque el grande ya no me va a alcanzar. Voy a comprar acá el aderezo. ¿Cuánto le está quedando ahora? Nueve soles. Hola, señorito. ¿Cómo está? Señora, buenos días. A ver. Quiero un sol para estofado y compraría un sol de ajos. Ajo molido. Ajo molido. Y hongos con laburel. Me quedaría solo seis soles. Seis soles. De los cuarenta soles. Y antes un estofado, ¿con cuánto lo hacía? Lo hacía en sí con veinticinco soles. Con veinticinco soles. Y ahora no me alcanza. O sea, me queda seis soles de los cuarenta soles y todavía me falta algo más. Tengo que agregarle. Voy a tener que agregarle aceite. O sea, no está preparando ni sopita, no le está poniendo jugo. Hará una cebollita con palca para acompañar. Ni frutita. Ni frutita. No hay ensalada, no hay entrada, no hay nada. Ven, solo me queda seis soles nada más. Seis soles me queda. Seis soles le quedan nada más. Entonces ahí... ¿Le falta todavía, digamos... ¿Qué van a tomar? Tiffany, eso. Una gelatina. O sea, si compro limón, el limón también ha subido, creo. Voy a tener que comprar... ¿Voy a hacer limonada? Como una chicha así en sobre. ¿En sobre? Una chicha en sobrecito. Ya no puede ser natural porque la chicha, me imagino que el maíz debe ser... El maíz está cinco soles. No, y el maíz está en dos cincuenta. Entonces me sale más caro. Entonces, ¿de dónde lo alcanza el presupuesto? Listo. Sí. Muchas gracias, señora. Tiffany. Ya, entonces... Sí. Ahorita lo que me falta... Tiffany, gracias porque de verdad que importante es acercarnos al día a día, a lo que tiene que ocurrir. Las amas de casa tienen que tirar la plata, ingeniárselas, ¿no? Medio kilo de pollo para cuatro o cinco personas es poco. Y es para comer un solo plato. Y es para comer un solo plato. Nadie va a repetir. La señora decía, no voy a llevarme un poquito de menudencia para intentar hacer crecer esa olla. Gracias, Tiffany, porque esto ha sido importante, ¿no? Darles más opciones, ver los precios a esta hora de la mañana en este mercado y comprobar. De otro lado, Yulissa se quedó yendo a la sección de papa para saber cuánto está. Agradecele por Fort Tiffany a la señora, qué gentil y qué buena onda de verdad de ayudarnos a hacer este recorrido. Vamos contigo, Yulissa. ¿Cuál es el precio?